Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo cambiar el fondo del buscador de Google. Podemos poner la imagen que queramos, esto en el navegador Google Chrome. Es bastante fácil. Vamos a ir al lápiz. Aquí en personalizar Chrome puede que aparezca solamente el lápiz. Ya de entrada pueden cambiar el fondo con algún color, de los que vienen aquí preestablecidos. O seguir los colores del dispositivo. Pero para cambiar la imagen tienen que ir a cambiar tema a esta opción. Luego seleccionar imagen. Tenéis aquí algunas de ejemplos que también podéis poner. Pero para la vuestra propia, mejor vais a escoger subir una imagen. La seleccionan ya con el explorador de archivo. Y si os gusta, pues ya simplemente es darle al botón de cerrar. Y listo, así quedaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!